¡Hola! Vamos a hacer la parte más divertida de esto ahora seguramente. Ahora sí que comienza la tortura. Crash Bandicoot 4. Varias cosas. Necesito las gemas de colores, como esta roja de aquí que tengo. Pero tengo la roja y la amarilla y me faltan la verde y la azul. A ver. Pensaba yo que a lo mejor la pista era que los niveles que no tenían cinta de vídeo pudiera ser que a lo mejor tuvieran la gema de color, pero no es así. He tenido que mirar, porque tendrían que haber puesto un símbolo aquí de donde está la gema de color. No lo han puesto, pero el caso es que en este nivel pisa el acelerador hay una gema de color. Necesito un símbolo para verlo, porque si no he tenido que mirar en internet en qué partidas estaban, porque miré en la lista de mapas y digo Voy a mirar uno por uno a ver si hay alguna pista, hay alguna cosa que te diga en la interfaz, porque no quiero repetir todos los niveles sin la gema de color Para ver si encuentro la gema de color, porque va a ser mucho. El caso es que... Miran qué niveles estaban. Creo que la azul está aquí, o la verde, no me acuerdo. Puede que la verde... Y la azul está aquí, alargando... Pero me he spoileado cómo se consigue la gema azul, porque solamente... Pone... O sea, he intentado mirar a ver si ponían solamente el nivel, pero no ponen también cómo conseguirlo, entonces leí sin querer cómo se consigue la gema azul. No estoy seguro cómo se consigue la verde. Eso he conseguido no spoileármelo, pero la azul sí. Creo que esta es la verde, no lo sé. Pero bueno, el caso es que vamos a repetir el nivel este. Lo primero va a ser conseguir la gema azul y verde. Y luego empezaré todos los niveles uno por uno a conseguir primero las gemas normales y luego las gemas invertidas. Pero creo que quiero hacer primero todas las normales y luego volver atrás y hacer las invertidas todas seguidas también. Pero eso va a ser... Creo que no voy a hacer contrarreloj. Va a ser mucho. No lo voy a hacer al 100%, pero qué más da. Y definitivamente no voy a hacerlo todo en una sola vida. Es demasiadas repeticiones de lo mismo, es demasiadas. Pero bueno, vamos al... Nivel este, como se llama, me pisa el acelerador. Vale. Y en principio solamente he criado la gema de color. No voy a intentar hacer todo lo demás. Pero... Tiene que haber algún símbolo. En el mapa, creo. De como... Ah, un momento. Ahora puedo hacer esto. Me dieron... Me dieron esto. Aún así no puedo pegarle a eso por delante, vale. Me dieron un ataque nuevo por pasarme al juego. No me acordaba el triple giro ese. Que supuestamente se va a pedir más rápido. Por ahora... No recuerdo si hice aquí todas las cajas. Seguramente no. No hice casi... No hice todas las cajas en casi ningún nivel. Tenía que haberme fijado que gemas sí que había cogido en este nivel. Pero bueno. Voy a suponer que todas las cajas no. Intentaré coger las cajas. Mientras consigo la gema. Por intentarlo que no quede. Aunque no sé si lo tenía hecho ya o no. Estos primeros niveles espero que no sean muy difíciles. Por lo menos nunca vamos a tener muchos poderes. Comparaos. Con... Míralo. Oh, qué mamones. Aquí está el símbolo de la gema. Barriles. ¿Y una especie de rey esqueleto con bufanda? ¿Barriles verdes posiblemente? No. Vale. Tener los ojos abiertos para buscar barriles. ¿Se referirán a esos barriles? ¿Rojos donde están montados los lanzallamas? Ok. Por lo menos tengo la pista. Porque este sí que conseguimos spoileármelo. Este no sé cómo se consigue. A lo mejor hay algún depósito de estos diferentes de alguna manera. Tengo que intentar tener los ojos abiertos. No sé exactamente por dónde puede estar esto. Pero cualquier cosa que vea sospechosa tengo que golismearla. Oye. ¿Puede ser que en estos primeros niveles las cajas de fuego son más lentas? Porque, Dios, en niveles del final me dan muchísimos problemas. Ah, Dios, la cinta. He muerto al principio. Podría perfectamente no haber muerto, pero estaba moneando. ¡Eh! Esto también son barriles. Pero es que hay muchos barriles de decoración en este mapa. Este barril tiene música. Tengo que tocar una melodía. Tiene que ser algo de eso. Tiene que ser aquí. Voy a hacer esto primero, pero... Barriles. ¿Habría más barriles al principio musicales, a lo mejor? Voy a tener que reiniciar el nivel seguramente. Mierda, me acabo de acordar la trama esta. Vale, 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 vale. Vale. Tengo que mirar el grafiti otra vez también. Pero solamente era un grafiti verde. Un esqueleto al lado. Vale, espérate. ¡Casi no llega! Y buscaremos barriles ¿Es necesario el bonus? Si quiero la de más las cajas, sí Lo que pasa es que no sé si hice las cajas originalmente O no, voy a suponer que no No hice casi ninguna gema de las cajas ¿Cómo te mataba a ti exactamente? Vale Busquemos más Dejarme intentar alguna otra combinación por si acaso Pero creo que las he probado todas Solo encontro estos tres barriles musicales A lo mejor no es aquí exactamente No tengo ni idea Pero creo que Tiene que tener que ver El símbolo era un barriles Y si no es un esqueleto y es la máscara A lo mejor tengo que tener la máscara Medio arriba abajo Creo que he hecho todas las combinaciones posibles Con tres barriles Pero es que a lo mejor no solo son tres barriles Ahí va No tomo por saco la máscara Este graffiti es el mismo que había al lado del barril Pero a lo mejor simplemente este graffiti es genérico Y el graffiti importante es el barril Los barriles musicales Estoy bastante seguro que es Que tiene que ser parte de ello por lo menos Ah, es verdad Vale, recuerdo este nivel Sigo mirando a ver si veo algún otro barril extraño Menos mal Lástima que no te pongan ningún símbolo en el mapa del mundo De decir Oye, la gema escondida está aquí Pero los grafitis en la pared La verdad es que son un detalle Es interesante Ah, espérate un momento Recuerdo esta parte Ah, pero no recuerdo Vamos a subir luego La madre que me da igual Ahí estaba la gema escondida Y había cajas ahí arriba Y esas las encontré ¿Y no conseguí las cajas de este nivel? Porras Anda, si puedo llegar He hecho la tosa Tangible Cuando estaba Dentro de ella Eso no bueno Aj Te digo que no comprendo yo El poder de la máscara Esta de las realidades paralelas No lo hice nunca Y no lo voy a empezar a hacer ahora Anda Anda Vale, ahí No, yo vengo Venga, hombre Oye, ¿no tenía máscara? No La perdí Porras No No llego Joder Si no era el fuego Era la explosión No No Venga No No Ve No Por las prisas me ha parado la plataforma de arriba No puedo no tomarme estas cosas sin prisa Tendré que hacerlo definitivamente cuando quiera solamente morir Técnicamente tres veces Pero idealmente una vez Porque te pueden dar otro premio Pero me gustan mucho las prisas Venga hombre si antes he llegado Me voy a tener que esperar al ascensor Que es literalmente lo que estoy no queriendo hacer Y estoy muriendo todo este rato por no esperarme al ascensor Te juro que yo hago los mismos Le doy a los mismos botones Y ocurren cosas diferentes Pero podemos hacerme todas las cajas Ya que estoy Que es lo que más me va a costar A ver Fuego quítate Gracias Ahora si que he llegado Pero aun así No dios Maldito ascensor No carga el diablo Voy a esperar al fuego Hay un chef Bueno aquí por cierto Arriba sigue estando la gema Curiosamente Supongo que seguirá estando Porque para hacer uno de los Trofeos Cosas que se pueden desbloquear Técnicamente tienes que coger la caja En ese momento también Madre mía Eso es más peliagudo Vale Debo suponer que esa caja se va a romper Cuando explote la nitro O sea que no voy a ir a por ella Menos mal que está el checkpoint Pero ¿Por qué estoy cogiendo La gema ya no me hace falta cogerla Y eso se va a romper con la nitro Vale nada Dimensiones paralelas Como funcionan Nunca lo sabré Aún podrían ser estos barriles De los que lanzan fuego Y algunos sean especiales y distinto Pero parecen todos iguales Esto ha puesto más mala leche No los veo Estos que están ahí en los saltos No los veo Coger todo de una Es un desafío Pero vamos Que ese no lo voy a hacer Te da un objeto nuevo Es como una calavera Pero vamos Eso sí que no pienso No va a ocurrir En todos los niveles No A lo mejor lo intento En alguno de los primeros Que son fáciles No he vuelto a ver ningún barril Tiene que ser en la zona de antes Donde estaba Me he estado fijando Tú eres un barril Mierda Por fijarme en el bicho No me he fijado En las cajas de fuego Maldita incorporación Vale No puedo ir para allá No puedo intentarme fijar En la decoración Y hacer las cosas De verdad Demasiada decoración Algo más diáfano Que tenga estilo Ups Tú tendrás que ver Con algo Con algo Espero que no Aquí no podrá ser No hay ningún barril Buscar barriles Si no los veo yo Barril 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 Ups Tiene que ser Al principio Del mapa Voy a tener que volver Voy a tener que volver Eh Nada de más cosas ¿Qué es esto siquiera? La madre que me echó Vale No eran barriles Eran cubos de basura Y entonces ¿Por qué sonaban musicalmente Los otros barriles? Pensaba que era alguna combinación Ok Ok Wow Ok No pasa nada Todavía nos queda conseguir La gema azul Y esa va a ser divertida He conseguido Lo digo ya Y por divertida Quiero decir La muerte Porque si es el nivel Que creo que es El requisito Que me piden Va a ser complicado Creo que tendría que estar Saltando en ese agua Me está ralentizando Y me pueden pillar ¿Por qué habéis tardado Tanto? ¿Por qué estar enterrando Leches? Ocho Me pregunto Si no me hará La falta de la gema azul Aquí O a saber Que me he saltado No conseguí todas las cajas Originalmente He vuelto a no conseguir Todas las cajas Ahora Pero bueno Por lo menos Tengo la gema de color Pero Dios ¿Dónde están esas Ocho cajas? Voy a detestar Conseguir todas las cajas De verdad Están en sitios Tan escondidos La mayoría Pero bueno A lo mejor Podrían haber sido Algunos de los niveles Que me faltaban cajas El requisito Una gema de color Obviamente Pero bueno Ahora La siguiente Alargando Esto es Con la estatua Esa Que no se me da La estatua La máscara Que tampoco se me da bien No se me da bien Ninguna de estas máscaras La del tiempo A lo mejor Porque la de cambiar La gravedad Definitivamente no Esto es Con la máscara Esa Esto era lo de volar Con la máscara De dar muchas vueltas Vale Lo cachondo Es que Las instrucciones De cómo Es que esto Me lo he spoileado Buscando dónde Porque es que No te lo dicen En ninguna parte Buscando Cómo conseguir Las gemas de colores Para ver De en qué nivel era ¿Sabes? Me spoileé Cómo tengo que hacer esta Porque te lo pone directamente No solo te pone el nivel Donde yo he buscado En internet En google Dicen directamente En este nivel Tienes que hacer esto Y digo Me cago en No quería saber Lo que tenía que hacer Pero bueno Me va a venir bien Porque esto va a costar El desafío es Imposible No hace falta saltar Pensarías que sí Pero no hace falta saltar Hay un graffiti Al final de nivel Que te da la pista Lo que pasa es que Estamos al principio Del nivel No al final El desafío es No romper Ninguna caja Es el mundo al revés Los checkpoints Cuentan como cajas Seguro que cuentan como cajas Hostias Solamente Por probar Los checkpoints Sí que los voy a romper Y si veo Que no lo consigo Entonces Modo difícil Acabo de ver Dos cajas Allá a la izquierda Que creo que la otra vez No cogí No romper cajas No romper cajas Con esta máscara Va a ser complicadísimo Tiene un rango Que te mueres Mira el contador de cajas Ok Definitivamente cuentan Como cajas Estamos jodidos Sobre todo yo Hostia Esta va a ser complicada De narices Esta va a ser complicadísima No checkpoints No sería tan difícil Si los niveles No fueran tan largos Pues que los han hecho Muy largos Me he equivocado de botón Joder Si es que no comprendo Esta máscara Técnicamente No he cogido ninguna caja Así que otra vez Venga Pues allá vamos Podría ser una buena excusa Al fin y al cabo Como tengo que volver a empezar Desde el principio Cada vez que muera Puedo darle a reiniciar el nivel Puedo hacérmela Las tres muertes Garantizado Al menos Ya que tengo que conseguir esto ¿Puedo salir del bonus Sin romper cajas? Puedo no entrar en el bonus Obviamente ¿Para qué voy a entrar en el bonus? No romper cajas En la En el nivel que más tienes Que utilizar a esta máscara ¿Eh? Jo, qué cabrones La máscara que rompe Las cajas A una distancia Increíble Se puede utilizar Creo que es imposible Creo Que si entro en La fase de bonus Si muero Fuera de la fase de bonus Creo que no me cuenta Como si fuera un checkpoint Pero se puede Definitivamente Intentar No lo había pensado Las fases de bonus Son un checkpoint gratuito Siempre que funcione eso No sé por qué No estás disparando tú Pero gracias ¡Iy! Las cuerdas estas No nos llevamos bien Por suerte Este nivel es más o menos ¡Aaah! ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso sin romperlo? La madre que me No vale Creo que tenía que haber Desactivado la máscara Y ya está Pensándolo ahora Pero claro En el momento No me acuerdo Del nivel Las contrarelojes es que A lo mejor Las puedo intentar Pero no No las voy a hacer Es que no Sobre todo por los niveles Sobre todo por los niveles de final Ya digo Si los niveles no fueran tan largos Sí que a lo mejor me animaba A hacerlos Porque al fin y al cabo Crash 3 Y eso Fallas mucho Las contrarelojes Como es normal Tengo que saltar antes Pero como el nivel no es molar Lo dice Bueno pues se reinicia Ya está No pasa tampoco tanto Jode Pero no jode tanto Y con lo que voy a tener que repetir Este nivel Creo que va a ser suficiente Dios Por otra parte ¿Sabes? Me alegro de haberme Spoileado Porque haber llegado Al final del nivel Y decir No rompas ninguna caja Va a ser Qué divertido Muchas gracias Por las prisas También otra cosa Que me da la impresión De a mí A lo mejor Pero no noto Que corra realmente Más rápido Haciendo el triple giro Ese Que he desbloqueado Noto que ¿Ves? En estos niveles En el Crash 4 No O cuesta más O los tiempos son peores Las cosas se activan Delante tuyo Lo cual está bien La primera vez Para descubrir Lo que hacen Pero cuando quieras Hacer un nivel rápido En plan contra el reloj Y eso Están en medio Siempre estorbando No puedes Pasar de ellos Rápidamente ¿Ves? Me tengo que esperar siempre Ok Justo Uf 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 Espera 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 Sé cómo hacerlo Sé cómo hacerlo Sé cómo hacerlo Así Si solamente Podría coger este checkpoint En este nivel Hay fase bonus Siquiera No tocas A ti A ti sí que te puedo pegar Siempre que no rompas Ninguna Ah mira Por lo bueno La cinta La voy a poder coger Si le pego A estos dos tigres Seguro que se rompen Alguna caja ¿Qué te apuestas? Lo típico Cuando matas A algún enemigo No Si les pego Para atrás Bien Guay Lo malo es que Técnicamente muerto Una vez Podría coger la cinta Me cago en su padre Tenía que haberme acostumbrado A darle a reiniciar Todas las veces Así podía haber cogido La cinta Cuidado el aterrizaje Dios No romper cajas A quien se le ocurre Es contra la natura total Sobre todo los checkpoints Uff Ok 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 Ahí me han quitado La máscara sin avisar Y me podrían haber liado ¿Alguna de estas plataformas Se hundía con el tiempo? No cajas No cajas No cajas Fuera Yuyu Cámara No hagas cosas Hay un check Hay que intentarlo Oh no Me he caído A lo mejor Si muero y vuelvo aquí Macho Estaría bien O si rompo No pero claro Si rompo una caja Entonces me intentaré suicidar En lugar de darle a reiniciar Tigre Tú tenías un secreto No ha roto ninguna caja Menos mal Porque allá atrás había cajas Seguro Puede que hay que conseguir A todas las cajas Ojalá No me gusta esta máscara Me cae mal Se maneja raro Oh Oh Espera Espera Quieren que utilicen Esas TNTs como plataformas Pero no puedo Vale Puedo no hacerlo No ha roto nada Perfecto Ok Ahora Tú pasas por encima mío No es igual Esa plataforma es de las que se hunden Joder El tiempo está muy Medio regular No Cuidado con la cabeza Cuidado con las Cajas Ok No usar esto aquí Y aquí sí Hijo de perra Dime que vuelvo al checkpoint Dime que vuelvo al checkpoint Por favor Buah Que folla Menos mal Menos mal Menos mal Perro mal Perro malo Checkpoint a la mitad del nivel No está mal Por lo menos Oye Ahora Como rompo un checkpoint De verdad Sí que voy a tener que reiniciar El nivel del todo Pero bueno Me serviría para coger la cinta Perro Fuera Fuera de aquí Fuera Anda Hay una caja ahí arriba Casi la rompo Dios Seguro que no la vi esa a la vez Originalmente Mírala Que escondía esta Como se camufla con el entorno Vale A ver Los tiempos estos Se me dan regular Ok No rompas No rompas No rompas Gracias ¿A quién se le ocurren estas cosas? A unas malas personas Eso está claro Y no sé si tenía que haber Aterrizado aquí De alguna forma puedo rebotar en el dragón Mira No se ha visto ¿Esto no era el final? Aquí no hay nadie Cero Y tres por lo menos He hecho menos de tres muertes Que eso seguro que no lo hice la vez original Pero me faltaban todas las cajas Hay algunas cajas escondidas por ahí Seguro que fue la caja esa Que está ahí en oscuro Que no se veía Ah Pero bueno Oye Dios Menos mal No hemos No he tardado tanto Pero Se me ha olvidado mostrar Donde estaba El graffiti estaba al lado del final Ahí así No rompas ninguna caja Era el símbolo de una caja Con el símbolo este de prohibido Así de los cazafantasmas Y eso Maravilloso Esperaba tardar incluso más tiempo Pero la gema verde La he conseguido Relativamente rápido Eso es bueno Estoy yendo para donde no es ¿Verdad? Volvamos Al primerísimo nivel Aquí me faltaron Coger todas las Voy a intentar ahora sí Coger todas las cajas Pero Lo primero es lo primero Con las gorro gemas de colas Podemos abrir la puerta ya Pero eso lo abriremos Cuando volvamos a ese nivel Es uno de los últimos niveles Es el penúltimo El antepenúltimo nivel Lo que sí que hay que hacer Para darnos suerte Es ponernos la chupa Ahora sí Ahora seguro Que sí podemos hacer Todas las cajas Pero seguro que están Escondidísimas Que te mueres Literalmente aquí Lo único que me faltó Fueron las cajas Vamos a por ellas Por lo menos Hacer hoy el primer mundo Puede que empezar el segundo Pero ni de coña terminarlo Seguro, Dios Y el vídeo Pasando Vale Romper cajas ¿Qué cajas podrían haber faltado? Seguro que tienes alguna caja escondida aquí Crash, maldito No te puedes fiar de nadie Sobre todo no despiro Y a lo mejor si sobra tiempo Puedo intentar hacer la contrarreloj Del primer nivel Total, es el primer nivel Es un nivel normalito No puedo andar muy rápido ¿Qué es eso de allá arriba? Nada ¿Y por qué hay macacos aquí mirándome? Javali mucho más cambiado Una cosa ¿Soy yo? La música del juego está muy floja Los efectos están en buen volumen Pero la música del juego no No sobresale No llama la atención Como en los antiguos Crash Bandicoot Está como muy de fondo En mi opinión Ahora mismo no he podido saltarme nada ¿Verdad? O sea Estoy paranoico Pero es que Esta gente Es mala gente Son malas personas Con intenciones aviesas De esconder cajas Y eso No entiendo Cómo no lo cogí Todo la primera vez ¿Dónde pueden estar escondidas siquiera? Esto es como el primer nivel Del Crash Bandicoot 1 Todo lineal Aunque con ligeramente Más arañas Si me puedo subir el volumen general Y bajar los sonidos Lo voy a hacer Pero tengo el volumen del juego al máximo Entonces no se van a oír mucho los sonidos Se van a oír más bajos No es que pueda Potenciar todo el sonido Y bajar los efectos Porque En el sistema tengo El juego al máximo Y mira que es raro Otros juegos están muy altos Y tengo que bajar ese sonido Pero este no Está como Muy Hola Hay como ranicas Mirándome por la izquierda Eh No sé ¿Será algo detrás de la catarata? Le acabo de pegar un golpe a una TNT ¿Verdad? Creo que antes tenía máscara Y la acabo de perder Estaba mirando A ver En la cascada no habrá algo ¿No? Estaba mirando a la izquierda Y no me he fijado para nada En la madre que te parió Bueno Aquí las muertes Sé que me las hice Entonces tampoco me pasaba nada por Por morir Pero No sé dónde pueden estar Si me deje cajas A lo mejor me pide una gema de color Aquí en el primerísimo nivel Mira lo que es una TNT Pues se camufla Ah O me pegó la araña O no sé No, no, no La TNT definitivamente me la cargué Algo secreto tiene que haber Ah, que tú No me sigues como las otras Tú tienes tu propio ritmo Tiene que haber algo Arriba de cámara Que le gusta hacer eso mucho En algún recoveco Pero a partir de aquí Esto es automático Veré a ver al final del nivel Cuántas cajas me faltan Y Ya pensaré algo Pero por aquí no he visto Nada de escondido Ah, espera, espera, espera Esto lo hice ya Acabo de coger un checkpoint Por ahí por la izquierda No se puede ir, ¿verdad? No, está demasiado lejos No dispares Antes de la cuadra A ver no hace una izquierda sospecha No sé Por ahí a la derecha Dios Aunque sacrifique las muertes A cascoporro Estoy buscando las cajas Podrían estar en Dios sabe dónde Eso es un problema Vale, definitivamente A esa plataforma no puedo ir Pero por intentarlo Que no quede Ya Esto es como Buscar a Wallip Nadie sabe dónde puede estar Tienes que ponerte bizco Para verlo No como las gemas Que son más o menos más fáciles O sea, por los niveles Que no son muchos En los que no la encontré Pero en algunos Sí que no la encontré En el techo ahí no hay Definitivamente nada Tú Tienes unos ritmos Muy malos Si me agacho un rato No mirará para abajo Crash, ¿eh? Todos estos huecos Me inquietan Como no sé con el triple giro Pero el triple giro El triple giro Se supone que darle trepeces al botón Pero no me da más velocidad Yo no noto que me dé más velocidad Por lo menos Vamos Ni idea Pero yo no lo noto Se supone que era Darle trepeces al de giro O sea, no tenía más misterio Pero mira, ¿eh? Esto Esa es la tauna original Antes de que te quisieran sustituir Y puede que lo estén haciendo Tauna Crash ya no se acuerda de ti ¿Tiene timing? ¿No es spamearlo? Ah Ah Joder Pues podían haberlo puesto En la explicación Yo recordaba que era Dale trepeces al X Y ya está Sí que te da más velocidad Sí Además es bonito el efecto Yo digo Joder No me está saliendo O no se nota nada Sí, esto es para ir más rápido Para los contrarrelojes Pero la verdad es que preferiría Lo de mantener pulsado el botón ¿Sabes? Y ponerte a correr Como en otros crash La verdad es que Era más sencillo Esto va a haber que practicarlo Tengo que mirar Siempre por arriba Van a ver escondido alguna caja En algún En el rabillo del ojo ahí Que no lo veo Ahora no puedo yo Tener el poder este Ahora lo voy a querer utilizar ¿Sabes qué? Era más feliz No sabiendo que podía correr Más rápido Mierda Porque ahora lo voy a querer Spamear Y seguro que voy a morir Mucho por ello Es lo que tiene Nada por arriba Aparentemente ¿Ves? Pero aquí ¿Ves? Hay ángulos de cámara Que no me están Dejando ver Voy a tener que hacer Muchos saltos extraños Para ver si me están Escondiendo algo Véase Aunque bueno Esto no estaba Tan fuera de cámara No quería deslizarme Quería agacharme Para saltar más alto Lo típico Pero claro Como le doy un poquito Me voy a llevarla Gras tienes la chupa No puedes fallarme Ops No veo nada aquí arriba ¿Puedo ir para la izquierda? ¿Por qué puedo ir para la izquierda? Obvio Esto ya lo he vivido ¿Dónde estará? Me dan igual las muertes Necesito esa caja Definitivamente esto pasó La primera vez también Solo una caja Algo por aquí ¿Dónde podría estar? Voy a tener que completar el nivel Y empezar desde el principio O directamente darle a reiniciar Por otro lado ¿De qué me sirve terminar el nivel? ¿Cómo han escondido? Y al final no estará ahí Medio camufla En algún rincón ¿No? No hay pruebas Este es el primer intento Todo el mundo lo sabe ¿Dónde andará? Una caja Una puñetera caja ¿La habéis escondido en la nevera? Si no hay mucho sitio Para esconder aquí ¿O no lo parece? Voy a ir todo el nivel Saltando doble Es que No sé Siempre me pillan Cuando las esconden Por arriba Ligeramente fuera de la vista Va a ser ridículo Pero Pero donde la habrán Yo también podría esperarme un poco A que pase la plataforma Pero bueno Estoy a mis cosas ¿Sabes qué? No Que le den Voy a intentar hacer la cosa esa De hacerlo todo de una Porque Si no muero Puedo hacer todas las cosas de una La gema no está escondida En ningún sitio extraño Sé cuál es Pero solo te sé No No cuál es todavía Quiero encontrar Esta caja Quiero encontrarla yo Es personal Es el puñetero primer nivel Tío No puede estar tan escondida ¿Verdad? ¿Verdad? Estoy mirando por los bordes del mapa Y no estoy mirando delante mío Lo cual podría causar un problema Como la plataforma es amarilla Parece el color de una caja Y me emparanoyo Seguro que la caja no es invisible Es toda una conspiración Como hay tanto decorado En el borde de la pantalla Todo me parece que podría ser algo Puedo matar a las arañas Si no pasará algo Si intenta venir a por mí Oh Qué divertido Se ha quedado ahí para siempre Sigue sin caerme bien La cascada esta de la izquierda Pero no parece haber nada No parece que no es así No parece que no es así No parece que no es así Just pin me right round Baby right round Like a record baby La raíz pensaba que era justo El bordecico de una caja No No Tengo una sospecha No puede ser que en la En el raíz este Primero observar todos los bordes Fuera de cámara No puede ser Que en el raíz tenga que Colgarme hacia abajo Una mecánica que no te explican hasta un nivel Posterior Poder puedo Pero no he visto ninguna caja abajo Estoy mirando y no veo nada Tiene que estar Creo que no Ahí va la madre que me parió Me acabo de saltar esa caja De eso nada Ah porras Quería haber hecho La calavera esa De encontrar De hacer todo el nivel De una Pero Si Encuentro la caja Que me falta Siempre puedo Reintentar el nivel No veo Definitivamente Nada Sospechoso Me salta otra caja Lo sé No Cago en la perra He cogido el checkpoint Sin querer Voy a suponer Que hasta el raíl Está todo limpio Lo he mirado Todo a fondo O eso Creo Hostia puta No es verdad Menos mal Como llega a estar Si llega a estar Encima de la nevera Vamos Me cago en todo La caja de arriba A la derecha Al acabar el raíl Si Esa es otra zona En la que va Después Si llegan a esconder la caja Ahí vamos A denunciarles Apago el juego Directamente Y me voy No hay derecho Yo creo que Está todo visto Ahí atrás No se me ocurre Si está ahí atrás Donde puede ser Es imposible Tú A ver si te quedas Otra vez Dando vueltécicas Es divertido Mira Oye Le ocurre siempre Voy a ganar Tienes Después del checkpoint Da igual No voy a Voy a hacerlo todo De una Si es posible Entonces Y si no Siempre voy a coger Un checkpoint Ahora aquí Después De nuevo Aquí no veo Nada Raro Si estuviera Colgando En un lateral O algo Pero no Aquí abajo Pero lo vería Creo Sigo Sigo Sospechando Bastante De esa Plataforma De la Izquierda Acabo de coger Un checkpoint Pero Estoy un 80% Seguro De que no puedo Llegar hasta ahí Por lo menos No desde atrás Espera No Lo he debido Atravesar Debe ser Intangible Este es el hueco Sospechoso Que yo pensaba Que a lo mejor Podría estar aquí En el barranco Pero aquí no hay Definitivamente No hay nada No puede ser O sea Es que como se ve ahí Un borde Pero no veo Ninguna caja Lo primero Y es intangible Ahí creo que He llegado de sobra Vale Por lo menos Esa duda Me la quito En principio Es que ya No se me ocurre Donde pueden haberla Escondido Por amor de Dios Es que estoy mirando En todos los recovecos Ay Espérate Me he suicidado Ya no estoy haciendo De una otra vez Joder Da igual Necesito saber Donde está esa caja Para empezar Aquí definitivamente No hay nada Pero Tengo que descartar Posibilidades ¿Dónde puede estar? Es que Menuda movida Necesito ir a todos Los lugares Que se me ocurran Y definitivamente A los que no se me ocurran Que es ahí Donde va a estar Nada por aquí Nada por allá ¿Dónde? Todos los ángulos Ciegos Aquí por lo menos Sabemos Sabemos que está Todo hecho Dejarse caer En los plataformas Antes del checkpoint Lo he pensado Pero Lo hubiera visto Yo creo Porque estaba mirando Mucho a los laterales Cuando me deslicé Por el raíl O sea Que ahí no debería estar Lo hubiera visto En el Desde arriba Creo yo En estos escalones Que la cámara no Joder ¿Dónde estará? En esta zona Que es oscura Me he podido saltar Fácilmente algo Te lo voy a ir dando vueltas Todo el rato A lo mejor rompo algo Sin querer No puede ser No puede ser Esta zona La inspeccioné Bastante bien Creo yo No he encontrado Ninguna caja Que no recuerde Haber roto antes Desde aquí También podemos ver Un ángulo Abierto De toda esta zona Pero no veo Ninguna caja Solitaria Misteriosa ¿Cuántas cajas tengo? 92 93 94 95 96 97 Creo que eso es una caja Sí 97 98 99 Tiene 101 102 Me faltan dos cajas Arriba había una ¿Verdad? Ah mira No sé Pero creo que He hecho exactamente Lo mismo que antes Bueno Exactamente No Definitivamente Arriba no hay nada Vale Esta caja No la había visto Antes Yo creo que me faltó Una caja de nuevo No he encontrado Ninguna cosa rara Si la he roto Sin querer Sin darme cuenta Pero no soy consciente De haber cogido Ninguna caja más O sea Eso es malo Míralo 103 Quien sepa Dónde está La caja Responderme A una pregunta Está en un sitio Muy 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 Cabrón Es que Con lo lineal Que es el nivel No se me ocurre En la vista Dejo Una caja Como abajo A la izquierda Es una chorrada No está muy Escondido Pues no se me ocurre Oye Hasta por el principio O por el final Necesito saber Por lo menos Eso Es que No se me ocurre Y aquí en la playa Definitivamente O sea Joder He mirado La guitarra No cuenta Como una caja Al principio Al principio Al principio No esperaba Que estuviera Para nada La televisión Es una caja A por ella Tiene que estar Fuera de cámara No puede ser ¿Alto tan se puede subir? Creo que No lo he intentado No No podré Colgarme Como de los bordes Como se podía En El crash Uno Detrás del muro Joder Mira que he intentado Hacer esto Detrás del otro muro Pero no detrás Tío Esas cosas No valen He comprobado El otro muro Pero ese Por algún motivo Las dos veces He pasado de él Auténticamente Pero ves Esas cosas Fuera de cámara Que suelen ponerlo Por arriba Pero esta vez era Por abajo Me han pillado Guau Que mamonada Bueno pues ya Ahora si A pasarse el nivel A la primera Y consigo por lo menos La cacharra Esa rara Por tener una No por otra cosa Pero Uff Uff No me gusta Tú Tienes que hacer una cosa Y lo sabes Ahí estás bien Es inevitable No Las frutas No hay que conseguir Todas No hay que conseguir El 100% Verdad Solamente El 80% Pues ese 100% Si que le dan Absolutamente Por el Mismísimo Jete Vamos Paso Tenemos Prisa Ahora si Aquí te ven Yo entiendo Puedo coger todo Cogerlo absolutamente todo Todas las frutas No pueden ser Hay demasiadas Y hay en zonas Que no sé si se pueden Conseguir todas Seguramente Si que se pueda Pero Eh Estoy por dejarme Una fruta Para comprobarlo No es que vaya yo A hacer por mi cuenta El desafío La verdad De conseguirlo todo Pero Por resolver La duda Existencial Pero va No me gustan Esas cosas De Ah Lo hemos escondido Fuera de cámara Joder Y mira Que es que Aquí no había sitios Para meterlo Pero por algún motivo He pasado de ese punto En particular Darla dos veces Vale Ahora no morirme Tontamente Aquí Sería un detalle Técnicamente Así ya no he conseguido Todas las frutas Goompa Porque no he aprovechado Al máximo En las cajas De rebotar Así que técnicamente Ya no debería Tener el 100% De las frutas A ver si me dan El trofeo ese O no Ya que he saltado En culetada En lugar de Esperarme Ah y ya he perdido Forza por TNT También Pues eso El 80% Lo tengo seguro Pero el 100% Seguro que no Por si acaso También me puedo saltar Esta Sí que no hace falta Coger Hace falta Coger el 80% Una carrera increíble Es que si no sería demasiado Porque hay veces Que hay explosivos Cerca de cajas De estas de rebotar Entonces Y no siempre vas a tener Que romper las cajas De rebotar Saltando las 5 veces Sería pedir demasiado El 80% Entiendo que lo pidan Aún así Me parece un desafío Demasiado tocho También No lo voy a hacer En el resto de niveles Quería tener una Por lo menos Porque sí Y ahora podemos vestirnos De pollo El 80% Es requisito suficiente Si tienes que hacer Todas las cajas De todas formas Está garantizado Anda Cumbre Insanity Ya me hice Esto Pero podemos ser Un pollo Pero entonces No debería tener un traje A ver Cómo se miraba Ah sí Tengo el traje De unicornio Ah pues No sabía Que habíamos hecho El 100% De este nivel Pues pasemos al siguiente Pues ahora Ser un unicornio Aunque es feísimo El traje Pero bueno Vale ¿Qué nos falta aquí? Las cajas Y las tres muertes Lo de siempre Lo primero Es intentar las cajas Seguramente Me pedirían Gema de algún color O algo así Por eso no las tengo Esa es la excusa Que voy a buscar No En momento Este nivel No es el que repetí Varias veces Y me faltaba Una puñetera caja Creo que cada vez Me salté Una caja distinta Creo que sé Lo que me faltaba Aquí Pero porque lo hice Dos veces De manera diferente Pero bueno Primeros niveles A estas alturas No debería tener Tantos problemas Porque definitivamente Sé cómo se manejan Estas máscaras Definitivamente Lo veis Ah sí Porque quería el traje De engine Es verdad Podría hacerlo Con las tres muertes Pero vamos a hacer Primero las cajas No No me voy a obsesionar Por tener los trofeos Los trofeos Son demasiado complicados Y definitivamente Los niveles del final No los voy a hacer Aparte Mi percepción de profundidad Sigue siendo tan buena Como de costumbre Así que Está prácticamente garantizado Que esto No lo voy a hacer bien Así que Sin prisa Pero definitivamente Que no se me olvide Seguro que ahí arriba No había una caja Dos veces ¿Verdad? Dos veces Y aquí me pillaron alguna Ah, tú eres de metal De nuevo Creo que en este nivel Debería tener Medio memorizadas Donde estaban Todas las cajas Y esas cosas ¿Por qué? ¿Por qué hay un rail Aquí antes? ¿Hay otro camino Alternativo Que me he saltado? No, me he saltado Una nitro Me he saltado Una nitro Seguro Vale Esta parte Podría ser Problemática Seguro que este Es el nivel Que repetí Muchas veces No era el siguiente Nivel a este El que te daban El traje de engine Porque no te creas Que me acuerdo De alguna de estas cosas Si supuestamente Lo repetí tanto Yo creo que era El siguiente nivel El que repetí mucho Así que deberían Darme con cuidado No, 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 no No quería haber hecho Esa culetada Para nada Ahora sí Vale Vale Me parece muy sospechoso Que haya Esta parte Sin embargo Si me suena A ver La he tenido Que repetir ¿Sabes por qué? Porque la gema Estaba escondida Por aquí ¿Verdad? O tal vez Voy a suponer Que tengo Las cajas Pero vamos No estoy yo seguro Yo creo que El nivel Que tuve que repetir Varias veces Fue el siguiente No fue este Todo TNT Amigo mío Cuando están En la realidad paralela No se explotan Múltiples de ellas No hay reacción En cadena Hagámoslo desde arriba Que va a ser más fácil 22 Me vale Hacer estas cosas En el Fua Todas las cajas En los niveles últimos Va a ser una pesadilla Con todos los checkpoints Y eso Debo haber Que hacer Ah Recuerdo este Camino alternativo Por Dios Este Pero este No fue el nivel Que repetí tanto Yo creo Cuidadín Pensaba que estaba En la plataforma No Joder ¿Cuántas veces Puedo hacer eso? La percepción de profundidad Me vuelve a traicionar Tu padre Quería ver Si no me había dejado Nada aquí atrás Supongamos que no El pez me ha saltado Porque no ha querido Dios Vamos a continuar Ajá Vale Esa caja no la había visto En primera instancia Una actuación Tan ardiente Que os provocará Una combustión Espontánea El único Doblador Que le echa Ganas Es el engine En este juego En español Vale De esto Si que me acuerdo De alguna No me acuerdo Lo suficiente Aunque bueno La gema Me da igual Ya la conseguí No la voy a conseguir Ahora la primera Todo O sea que Ah Puedo pasar de ella Esto no son Pocas cajas Hay un grupo De cuatro cajas Salvajes Por ahí Bueno da igual Voy a tener que repetir El nivel Por huevos El narrador También estaba bien Si pero Los únicos Cuatro cajas Cero idea Esta vez voy a ir Con más cuidado Ah Dios Buena esto No Este nivel No es el que tuve Que repetir Que si que me faltaba Siempre una caja Es el siguiente Estoy seguro Ahora si de ello Porque era donde Había que usar La gema Voy a decir Amarilla Por ejemplo Pero no me acuerdo El color Pero había que usar Una gema De las que si que tenía Sería la roja A lo mejor Si son cuatro cajas Seguramente sea Un grupo De cuatro cajas Sería lo Normal Pero quien sabe Completamente yo Lo necesito Mirar todos Los recovecos No puedo Dejarme Esas cajas Definitivamente Este nivel Y puede que El siguiente Me gustaría Completarlos hoy Con sus Trajecitos Y sus Cosas También me gustaría Conseguir Alguna cinta Nueva Las cintas Eran chungas De narices Pero no sé Siempre se me han parecido Desafíos interesantes Aunque son frustrantes Los desafíos De bonus Y las cintas Básicamente Es lo que son Aquí arriba No hay nada Sospechoso ¿No? O sea Tenemos que bajar Por huevos Y algún grupo De tenetes Que no hayan explotado Por no hacer reacciones En cadenas Tampoco ha podido ser Y las nitros Explotan al final Con su cosa De explotar nitros Ok Nada fuera de cámara Por ahí arriba Esto de aquí No creo que lo hubiera Que lo hubiera La primera vez Pero puede que sí Esa caja que he roto Estos son nitros Cero problema Mirad Mirad Aquí hay un raíl No puedo subirme A este raíl Más temprano ¿Verdad? No, no, no Nada sospechoso Por ahora ¿Por ahora? Super arriba No hay nada más O sea Más alto que eso No puedo saltar Pues nada Nos quedaremos Vamos con la duda No, la lié parda Me dejó matar Si le das dos veces rápido Al círculo Bajas y subes Pueden ser dos grupos De dos cajas Bueno, como por poder Manda huevos Anda Te puedes cargar Los altavoces A lo mejor Te dan algún logro O alguna cosa Si lo haces No romper cosas Que no hagan falta romper Gracias Vamos Más alto que esto No puedo subir Ahí no puede haber nada El tiempo de hacer estas cosas Es apretado Encima de esa caja No puedo llegar O sea Es lo único que puedo hacer esto Uy Salta En esta zona Me he podido saltar algo Debería No coger el siguiente checkpoint Y a lo mejor Intentar volver Aquí atrás Pero no Ahí no hay nada En ese salto Vale Esta de abajo Casi me la salto Vamos No he visto Nada más En el raíl Pero podría Haberme perdido algo Por el rabillo del ojo Déjame intentarlo Una vez más Pero creo que El raíl Está completado Entero Es estresante Esta cosa Una caja Una caja Dos Tres Ahí atrás No hay nada Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Intenta estar atento No veo nada más Trece cajas Se supone que hay Continuamos El camino alternativo No me saltaría nada Estos explotarán Qué bien Me esquivo La caja Sabiendo El checkpoint Dentro del neumático Aún así Eso es una caja Y me faltaron Cuatro Pero qué demonios Esas cosas No me parecen bien Hacerlo Hacerlo una vez A lo mejor puede Pero tantas Me ha vuelto aquí Por la sabe romperla No me gusta Que escondan De esa forma Las cosas Es que no se ve Parece Que es una piedra De decoración De dentro De dentro ¿Qué le vamos a hacer? Me la han metido Doblada Y me la hubieran Metido doblada Otra vez No No consigo Verlas Aquí había cinta Tengo que intentar Conseguirla Hijo de puta Aquí hay otra ¿Y sabes Qué es lo peor De todo? ¿La madre Que les parió? Mamones Desgraciados Aquí es donde Estaba la interrogación Y ahora Donde está la interrogación Es donde está La otra caja De abajo ¿Dónde estaba? Esas son dos De las cuatro cajas Me faltan Las otras dos Pero Wow Eso sí que está Puesto a mala leche Porque se pone Encima Al bonus Ahora lo peor Lo peor de todo Es que ¿Dónde están Las otras dos? Fidiente Aquí no había Nada O sea Vine antes También Sigue sin haber Nada Pero Easy Me faltan Dos Y eso ya es Es casi Es casi el final Del mapa Pueden estar Dentro de otros Neumáticos Perfectamente Muérete No me he puesto A mirar Dentro de los Neumáticos No No La Hace el salto Grande Aquí arriba Desde lejos No he visto Que hubiera Nada Así que Esperemos Que esté Todo ahí La de ¿Ves? La caja Que estén escondidas Como la caja Esta de aquí arriba Que la puedes Ver Te tienes que fijar Pero la puedes ver Pero es que Eso no se distingue Que es una caja No lo asimilas Oh Es Muy escondido Vamos En mi cerebro Eso no Fue interpretado Como caja En ningún momento Ahora Esto está ya Demasiado Cerca del final Y estas dos cajas Definitivamente Antes sí que las cogía O sea Que no son ellas Aquí arriba No hay nada ¿No? Una 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 es casi peor Antes me faltaron Cuatro O he contado Mal y me faltaban Tres No, no, no Me tuvieron que faltar Cuatro Porque era Uno, cuatro, nueve Lo peor de todo Es que no sé Cual caja Que cogí antes No he cogido ahora Ahora hay una caja Que he cogido de más Y no sé cuál es No me salen Las cuentas Seguro que está Dentro de algún Otro neumático ¿Dónde puede estar? No creo que Nada, además El checkpoint está aquí Es imposible Ahí arriba tampoco está Es el único sitio Que se me ocurriría Que podía haber algo Estoy jodido Puedes cambiar Realidades al llegar Al final No, te quitan La máscara Justo Pues si hace falta Explotar nitros Dos veces No puedes explotar nitros Dos veces Aparte Ha habido nitros Que han estado En ciertas realidades Y otras en otras Pero eso nunca ha sido Un factor Pensarías que esta zona Es la escondida ¿Cuál es la otra caja? Y no puedo Si puedo cambiar de realidad Pero no puedo No me vale de nada No puedo darle a esto Dos veces No lo entiendo ¿Cuántas veces he muerto? Por lo menos No habré hecho las tres muertes ¿Verdad? Creo que me he suicidado Varias veces Ah, lástima Tío, quiero esa skin Pero, ¿sabes qué? En el siguiente nivel Es la skin para Coco ¿Por qué quería la de Coco Y no la de Crash? Bueno No es posible esto Este nivel lo quiero ¿Dónde hay una caja? Una Oh, otra vez Quiero decir una caja Siempre es una caja ¿No era suficiente Con los neumáticos? Tiene que haber otro neumático Tiene que ser un neumático Ahora voy a tener que mirar Todos los neumáticos Del universo No estaba pensando En las En las cosas Lo voy a dar a iniciar ¿Se lo puedo hacer de una o algo? Pero aquí no hay cinta Ah Esto me va a llevar Por el camino de la amargura Más de lo normal Quiero decir Esto mirar Todos los recovecos ¿Pero cómo me he cogido? Me sigo preguntando ¿Cuál es la caja Que sí he cogido? Y antes no La que falta es un poco jodida Es el que amufla con el escenario Si es que Sí Este nivel es todo muy marrón Entonces Marrón sobre marrón No puede haber una caja Después de que se hunda un barril ¿No? Eso sería muy injusto ¿No? No parece Si es que es lo malo Como esconden cosas Fuera de cámara A veces Ala Saltan dos veces Es una cosa Que sé que hacen Y aún así Estaba más lejos Que eso Yo pensaba Pero bueno Esto ya lo he intentado Intentar coger cosas por arriba Yo creo que lo he intentado En todas partes Casi en todas Bueno Esa la cogí Puede ser que esa fuera Una de las que no cogí Anteriormente Esta puede ser La una La una misteriosa Creo que es esa Tiene que ser esta caja Es la única que me cuadra Puede que la primera vez No la cogiera Que fui más rápido La primera vez Esta de aquí Me he arriesgado Por si acaso había algo arriba Pero bueno Pero esta es la una De antes La que sí cogí En la segunda vez Y la primera vez No Casi casi seguro Dan otras palabras No es la que estoy buscando No ahora Por lo menos Debería no saltar dos veces No me hace falta saltar dos veces Estoy corriendo mucho Por ciertas zonas Sin fijarme Eso no es buena idea Tampoco Es que no estoy mirando A donde estoy Estoy mirando A ver si hay algo Fuera de cámara En las esquinas Entre las sombras En el rabillo del ojo Debajo de la cama Escondido Y no estoy a lo que estoy Me han puesto un chepo en aquí Que triste Vale Sospecho De por aquí arriba Pero no Vale pues nada Y esta zona También me cae mal Sobre todo El hecho de que haya Este rail Aparte En toda esta zona No hay cajas No me podré enganchar Está demasiado alto La plataforma No es que pudiera Subir ahí arriba Y engancharme Al rail Y definitivamente No puedo ir Hacia atrás De ninguna manera Al rail Y se voy a suicidarme Cerro No he metido Por una sola caja Ya Si raro es Pero no lo descarto Que son gente Mala Gente muy mala Que esconden Las cajas Para que no las coja Me la he saltado Mátame No me estoy Fijando La tontería Aunque creo que no ha habido Ninguna rueda No me estoy fijando En las ruedas He tenido una idea Tonta Un segundo Creo Creo que no Pero Esa especie de pajarera No puedo llegar hasta ella Porque siempre está ahí En medio Inquietando Y Yo que sé Intento hacer un salto A ver si llegaba O algo Es que no sé Ahí cabe perfectamente Una caja Pero wow Manda huevos Algunas De las cajitas Joder Sabrán Que da gusto Esas son las típicas ideas Que solamente se pueden tener En el retrete Seguro que estaban Haciendo Estaban a sus cosas Y dijeron ¿Sabes? ¿Dónde puedo esconder una caja? Se me acaba de ocurrir Y te sueltan Ahí el zurullo Y te lo comes No es suficiente Con por ejemplo Cajas como esa Esa caja Está escondida Mucho ya Era necesario Lo de los No puedo volver Para acá ¿Verdad? Me da igual Suicidarme Es complicado De coger ¿No era bastante eso? ¿Dónde está? Si no fuera todo tan marrón Eso empieza ahí O sea No hay nada sospechoso En esos raíles Es que me cae mal Que empiecen fuera de cámara No, al lodo no se puede subir Por lo menos no me deja No desde ese ángulo Al menos Lo tenía que haberlo Intentado antes Por si acaso No me deja tampoco Tirarme aquí Hacia la cámara No me he podido saltar Una caja En este trémor ¿Verdad? He contado trece antes No puede estar en esta zona Creo que es esa Es que sí que es naranja Es que encima Iluminación naranja Por debajo La he visto Son catorce No son trece Ahora las cuento Es naranja sobre naranja Con iluminación naranja Sí que se camufla Un hueval Jope A lo mejor Esa ni siquiera Creen que es De las que están escondidas Pero como No se distingue La silueta De la caja Nada de nada Ahí Lo malo de los gráficos Están realistas Por decirlo de alguna forma Vamos Con las iluminaciones Y las cosas Pero esta la veo La que no veía Era Esa La madre No las he contado Pero bueno Estoy seguro que es esa Ahora Es que ni siquiera El ángulo de cámara Te deja ver esta caja Tío Esta caja es criminal Tendría que estar prohibida Y esa es más Yo todavía no la vi Ni la vas a ver Uy va La leoparda Estoy haciendo un orden Distinto al de antes Tú sigues escogida ¿No? Que no me fío De que ni un pelo Wow Estos niveles El siguiente Definitivamente Si que lo quiero El siguiente Creo que si que conseguí Todas las cajas Pero siempre me dejé Una distinta Cada vez que lo intentaba Fue Entretenido Joder ¿Por qué innovo? No innoves Quiero agacharme En cajas en las que rebotas Eso no se puede hacer ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya está Vale Ahora sí que me tienen que salir Las cuentas Por amor de Dios Como me falte una Ya paso Y definitivamente No va a ser Esta caja Pero wow Esos son demasiado Bueno En esa zona no hay nada Así que Me he quedado ahí Como atascado En la pared Espérate a los peces Bueno Da igual Vale Tú Dame tus poderes Esta caja Este nivel Yo creo que tiene La mayor concentración De cajas escondidas Hay muchísimas En recovecos Que no te esperarías Seguro que no me he saltado nada Ya no me fío Coger esto Solo porque sí No ha merecido la pena No ha merecido nada La pena Tengo que hacer las tres muertes Todavía Porque obviamente Me he suicidado Muchas veces Aunque esta vez Digo Digo Si que sabía Mentira No sabía Donde estaba Me faltaba la caja Esa naranja Sobre naranja Sobre naranja Con tonitos Nar Con tonos Anaranjados Bien Ahora simplemente Vamos a hacer El nivel Sin morirse Y sin ver videos Si es posible Sin morirse Por lo menos Tres veces Pero mira Dios Puedo pasar de las cajas Soy libre Y esta vez No por obligación Sino porque le den A las cajas No las quiero Ninguna de ellas Bueno vale A lo mejor Eso ha sido Demasiado Irase Antes de tiempo Pero bueno No se ha visto Tengo tres oportunidades Que es lo peor Que puede pasar Ya verás Como ahora Por las prisas Voy a seguir Los tiempos De forma distinta Y me va a comer Uno de estos peces Es bastante probable Dios Pasar de las cajas Que concepto No lo entiendo Soy libre 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 Te digo De pasar de ellas Como me salga En gana La verdad es que Se vuelve más fácil No tener que estar Sacrificándote Y arriesgándote Por cajas Me voy a saltar A por esa caja Me da igual Esto lo necesito Yo La terapia Esta no se paga Con dinero El poder Pasar de verdad De las cajas Pero de verdad De verdad De verdad Es liberador Bueno De esta A lo mejor Sé que la cojo ¿Sabes qué? Voy a coger solamente La caja Esa naranja Sobre naranja Sobre naranja A las demás Les dan por saco Pero es Esta no Es esa Que apenas se ve ¡Ah! Paso de la fase bonus Y me voy por el camino fácil Que les den Los peces Cuidado con los peces De todas maneras Los niveles se hacen bastante más rápido Así Eso sí Una actuación tan ardiente Que os provocará Una combustión espontánea Oh Bueno No tan espontánea Esto no ha hecho más que nada A las 32 cajas Me siento orgulloso Y los neumáticos Pasando de ellos Pero de verdad Ahora tengo ¿Roco se llama? Ok El siguiente nivel Lo quiero hacer también ¡Ah! Dios Sé dónde están las cajas Solo tengo que hacerlo bien Pero este nivel Es razonable Y poderlo hacer Aparte Voy de engine Aunque Falso Pero vale Tengo la cinta aquí Curiosamente Claro no Si es que este nivel Lo tuve que repetir muchas veces Para las puñeteras cajas Supongo que se me daría bien Eventualmente Creo recordar Que había cajas al principio ¿Verdad? No Bien Lo recuerdo todo muy bien Está claro Bien recordado ¿Sabes qué? Estoy casi seguro Que puedo hacerlo En tres muertes también Este nivel Lo hice muchas veces Debería recordar Dónde estaban las cosas Lo que pasa es que me faltó Una caja muy tonta Muy tonta La última de las veces Creo que era este nivel Vamos Esta vez sí Era este nivel de verdad Dudo de mí mismo Vale Aquí había cajas Y Ahí arriba no hay nada Ok Recuerdo algunas cosas Ahora Ahora todas No Pero seguro que lo consigo A la primera Raro Sería que no Esta era la que me salté Esta fue la caja Esta fue la caja que me salté Y es una tontería Y mira Era la gema roja La que hacía falta aquí Esa puñetera caja Creo que fue la que me salté La última vez Y mira que es ridícula Porque siempre la cogía Excepto la última vez La última vez Decidí no cogerla Por motivos Y eso no se me va a olvidar Vale Ahora Tú eras Tú eras El salto grande Ok Cuidado La cabeza Y ya que se encargue La TNT Tampoco que me haga falta Todas las Definitivamente manzanas Y no otro tipo de fruta Percepción de profundicuantos Lástima Ojalá lo hubiera hecho A la primera todo Pero que le den No voy a coleccionar Esos emblemas Con tener uno me basta Para saber cómo son No necesito más No tengo que demostrarle Nada a nadie Tengo un traje de engine Con eso me vale Me siento realizado Oh 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 Menos mal Justo a tiempo Creo que no me he saltado Ninguna caja Aquí Ahora En esta zona Creo que había alguna caja No Aquí estaba la gema Escondida El salto que había que hacer Era complicado Tal vez no No la gema escondida Estaba Vale Si lo recuerdo Haciendo esto de aquí No pensaba que le había dado Tanto para el lado Pero fíjate tú Las tres muertes Están Jolgando de un hilo Y estos enemigos Me pegan siempre De formas que no comprendo A ver Hace el ataque de nuevo Que es que cuando volvéis Hacia atrás también Tenéis hitbox Y es raro No me he saltado nada Espero que no Pero ahí alante Era donde me podía saltar cosas Creo de nuevo Pero no lo haré Pues espero Ah Este era uno de los niveles De volver para atrás Pues no hace falta Que coja esas cajas Entonces Los sabía Se me da mal eso Dos de estas muertes No cuentan Pero bueno Técnicamente aún estoy En las dos Pues sí Es muy puesta eso Va Estos niveles Me acuerdo de ellos Así que no van a dar Ningún problema En absoluto Ah Vale No Sé lo que está ocurriendo Sé lo que está ocurriendo Darme un segundo Odio Sincronizarme con estas cajas La clásica Fuera de cámara Te lo puedes creer Hablando de fuera de cámara Esa caja de ahí arriba La había olvidado Pero gracias al bonus La he recordado Como les gusta hacerlo Caja fuera de cámara Odio hacer eso Luego peleamos Tú y yo No tenemos prisa Vale Ok Vale No había nada más Aquí atrás ¿Verdad? Puto fuego Uf Que folla Ya sabía que estaba muerto Lo que había era Aquí atrás Ok 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 Todos los rincones Se pueden esconder Cosas Si lo intentas Aún así Este nivel Aún tenía algo Más escondido Me tengo que acordar Creo que Creo que me falta Una cosa No No era ahí arriba No, no era ahí arriba No, no era ahí arriba Vale Es esa caja de ahí arriba Cago en mi vida Espero que las tres vidas Espero que las tres vidas también contaran La vida número tres Como haber muerto solo tres veces No cambies tan rápido Debería ir una cosa por Una por una Que luego la impaciencia Me mata Tú Ok 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 La máscara del... Que no me llevo bien con esta máscara Que no consigo yo aclararme De verdad Con las dimensiones Pienso Tengo que cambiar Y entonces Es como si Ya hubiera cambiado En mi mente Y Entonces no cambio Pero bueno Lo que quería era esto Para empezar Esto era lo importante Se me hace raro Lo de cambiar las dimensiones Nunca Ah no No morí tres veces ya En esto Pues ya está Entonces ¿Qué me complicó la vida? Pues ya tenemos Cuatro niveles Técnicamente Con todo hecho Solo me faltan Uno Dos Técnicamente tres Para conseguir el traje Cuatro Cinco Seis Siete Y sin contar las cintas Ocho Nueve Diez Once Doce No Once solo Doce Trece La madre Quince Trece 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 Y luego Las cintas Claro Pues Eso Es lo que nos Espera El próximo día Por hoy ya es bastante He conseguido las gemas De colores Debería Galería Y esto Ah Ah las cinemáticas Obten todas las gemas De cualquier dimensión Para desbloquear O sea Todas las normales O todas las invertidas Llega a cierto nivel De finalización Ok Entonces hay vídeos Ah no Son galerías De imágenes No son vídeos Esto es la cinemática Final Pero no el resto De cinemáticas Hay más cinemáticas Ok Pero bueno Si treinta y ocho Niveles o algo así Me parece que he dicho Que falta No sea Guay Pero ponte el traje De robo Se me hace un poco raro La cara Pero vale Y el próximo día Continuamos Y event Bueno Espérate Perdón Me falta Tanto de ocho niveles Más todos los Los invertidos Claro que no he hecho Ninguno Debería hacerlos Aunque Va a ser más De lo mismo Pero con la variante De que a lo mejor Las cajas están más Escondidas todavía O sea Guay Sin prisa Avanzaremos Sin prisa Pero bueno Por lo menos Lo que es conseguir Las cajas Salvo cuando están Súper súper escondidas Es más rápido Que conseguir las gemas azules Y verde No No tarda mucho En conseguir No sé Poco a poco Poco a poco Nos vemos Mañana No mañana No La semana que viene Venga Se acabó por ahora Adiós 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 Adiós